¡Ey! Hola, bienvenidos a un nuevo gameplay, ¿de qué? ¡Crapalan! A ver, a ver, a ver, necesitamos hoy varias cosas, ¿cómo qué? Hoy tengo un día que tenía ganas de ir a explorar, tenemos la nueva armadura, tengo muchos niveles de experiencia, busqué niveles de experiencia a lo loco, así que entre que salí a matar y estoy cocinando papas, tenemos, pero, niveles de experiencia a lo loco, ¿eh? A lo loco, para poder encantar esta armadura, que me parece que puede ser mucho mejor que la anterior, o no, la verdad que si la lava me afecta estoy en problemas, pero bueno, vamos a empezar a, tenemos 32 niveles, a empezar a encantar, venimos acá, vamos a agarrar un poquito de lápiz lazuli, venimos por acá, vamos a poner primero el casco, sí, a ver, nivel 30, protección 3, meh. Ponemos los pantalones, requiere 30 niveles, 29 niveles tenemos, ok, 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 estamos complicados, porque hay que buscar muchos niveles de experiencia para poder encantar toda la armadura. Yo sabía que por ahí me iba a quedar corto, pero no pensé que tanto, a ver, vamos a ir agarrando esto, ahí está, ay, por poquito no llegamos al 30, ok. Ok, vamos a encantar la pechera y vamos a ir a un lugar donde tengo más o menos preparado que vi, empecé a caminar, ¿sí? Empecé a caminar para lo lejos y vi a lo lejos un, en el desierto, un, ¿cómo se llama? Un lugar de, uh, un templo, no me salía el nombre. Así que lo dejé preparado para ir a visitarlo hoy a ver qué encontramos en los cofres, la verdad que todavía no entré, no tengo idea qué vamos a encontrar, ojalá que encontremos cosas buenas que nos sirvan. Y si no, no pasa nada, si no, no pasa nada, seguimos por ahí, necesitamos encontrar un pueblo. ¿Por qué un pueblo? Porque... no, acá no, me confundí el lugar. Venimos por acá porque hay un mod que había agregado hace rato, acá, y al final no lo pudimos ver por un tema de que empezamos con el dragón y demás. Protección al fuego, bueno, qué porquerías de... sí, sí, bueno, no pasa nada. Vamos a ponernos esto, nos ponemos esto, guardamos esto por acá, nos ponemos los pepes, a ver, nos ponemos los pepes y los pantaloncillos, y nos vamos. No sin antes, no sin antes, chan, 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 venimos, porque creo haber agarrado, a ver, pasaron, desde el último video que vieron ustedes, pasaron unos 5 días, creo, en la vida real. Así que... ando un poquito perdido, pero creo que había guardado obsidiana, bien. Quiero ver si podemos agrandar la mochila, y quiero ver también, si no conseguimos un pueblo, quiero ir a buscar fósiles. Ahí está, ponemos esto acá, no, ¿cómo era esto? No, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, vamos a ver... un segundo. Necesitamos... A ver, obsidiana, vamos a buscar obsidiana. Esto necesitamos hacer. Ah, me faltan los dos hilos, ok, ok, vamos a buscar hilos. La verdad estoy muy contento por cómo va el canal, por cómo van las visitas, un montón de comentarios, yo los leo, por más que no esté todo el día los leo, a veces no los puedo contestar, a veces sí. En YouTube trato de contestar todo, en Twitter me es imposible, totalmente me es imposible. Y en Facebook, muy rara vez, se me complica mucho. Ok, tenemos los obsidianan letter, y esto era... Acá, y acá. Ok, ya no me deja más, 53 slot. Bien, tenemos otra mochila, vamos a ir a buscarla, porque habíamos crafteado tres, si no me confundo, que la habíamos guardado. Déjenme buscar acá. Cuatro, crafteamos. Ok, vamos a abrirla, y esta, está bien, esta no tiene nada, así que vamos a meterle esto acá. Ok, por lo menos es un poquitito más grande. No me parece mal, no me parece mal, acá todavía tengo todas las cosas que no ordené, ya las voy a ordenar. Y nos vamos, ¿a dónde y cómo? Esto está preparado, así que tenemos acá el nuevo lugar para ir. Nos vamos. No agarramos bloques, no agarramos... No, nos volvemos. Nos volvemos, acá estamos en casa, así somos nosotros, vamos y venimos. Necesito varias cosas, necesito antorchas. Por si hay que ir a picar, la verdad es que no lo sé. Comida tenemos, y necesitamos bloques. ¿Qué tipo de bloques? Cualquiera me viene bien. Si es madera, mejor, así que vamos a ver dónde está la madera. Acá. Nos llevamos 64 bloques y nos vamos. ¿Por qué? Porque si vamos a buscar los cofres del templo, necesitamos madera para volver. ¿Y dónde estaban? Sí, acá hay dinosaurios. Ahí, ahí está. Eso es lo que vi de lejos. Y dije, acá voy a poner un teleporter de esos para poder venir rapidísimo. Así que venimos. Nos llevamos esto. ¿Qué es esto? Cactus fruit. ¿Se puede comer? Me parece que no. Estamos en... Estamos en normal. Está muy bien. Vamos. Lo que pasa es que como no me bajaba la comida, me llamaba la atención. Venimos por acá. Vamos a entrar ahí adentro. Vamos a ver qué es. Y después vamos a seguir revisando esta zona. Estamos muy lejos de casa, eh. Estamos muy lejos de casa. La idea es revisar esta zona. Uh. Ok. Parece que el pico funciona. Guarda. Muerto. Ahí está. Ok. Abrimos por acá y vamos bajando. Esto pica demasiado. Ok. Vamos a poner antorcha acá. Y picamos. Ahí está. No quiero problemas. A ver. Bueno. Sangrecita. Siempre viene bien para reparar las cosas. Ash. No sé qué es ash. Vamos a agarrarlo. Después vamos a ver bien para qué sirve. Ok. Hilo. Siempre necesitamos. ¿Esto ash qué es? No tengo idea. Todo lo demás ya lo tenemos. Pero bueno. Siempre viene bien. Retroceso. Un diamante. Dos diamantes. Bien. Agarramos todo esto. Nada más. Son todas cosas que ya teníamos. Tampoco. Es muy importante. Pero bueno. Vamos a ir guardando acá. Todo esto. Eso lo dejamos. Estoy escuchando dinosaurios acá abajo. Ahora vemos lo de ash. Que no sé qué es. Abrimos esto. Y nos llevamos la manzanita. El amber. Y esto que hay. Bueno. No hay tantas cosas. Tinosaurios cool. Ok. Lo llevamos. Parasaur. Creo que ya teníamos parasaur. Y acá ya lo vimos. ¿No? Sí. Vamos a subir por acá. Y ponemos esto. Bueno. ¿Eh? ¿Por qué puedo volar? Puedo volar. ¿Por qué puedo volar? Esto está en recipe mode. ¿Por qué puedo volar? ¿Por qué puedo volar? Veo los corazoncitos ahí. O sea. ¿Puedo volar en supervivencia? ¡Ah! A ver. Me permite volar. Me permite volar la armadura. Pero esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Les juro. Les juro que no sabía nada. Dije. ¿Qué pasó acá? Bueno. Podemos volar. Tenemos el pueblo. Tenemos el pueblo. Esto es lo que necesitábamos. ¿Por qué? Supuestamente. Agregué un mod. Un mod. De. Hace mucho tiempo lo había agregado. De una nueva dimensión. ¿Sí? Hola. Mirá los anteojos que tiene. Está bueno. A ver. Agarramos todo esto. ¿Qué es esto? Beesmoker. Uh. Para que no me piquen las abejas. Eso está bueno. Agarramos todo esto. Bien. Bien. Cada vez mejor el capítulo. ¿Eh? Venimos por acá. Ahora puedo volar. O sea. No necesitamos libros. Venimos por acá. A ver. ¿Qué encontramos? Hay una estructura. Eh. ¿Eh? Creo que ya lo encontré. Creo que ya lo encontré. ¿Acá hay algo? Para revisar nomás. Creo que ya lo encontré. ¿Qué encontraste? Vamos a. Ahora los voy a decir. Hay una monjita ahí. No me los voy a llevar a los. A los aldeanos. ¿Por qué? Porque. La verdad que no me hace falta. Esta estructura. Se genera con el mod. Me parece. Vamos a entrar. Y tenemos. Acá nada. Acá nada. Acá nada. Pero tenemos esto. Esto es lo que me llama la atención. Si nosotros. Ahí está. Opa. 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 ¿Qué es esto? Esto es una nueva dimensión. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Se me crashean tres? ¿Se me crashean dos? ¿Cómo volvemos? No tengo idea cómo volver. Pero bueno. Vamos a ver. Estamos. A ver. A ver. ¿Cómo vuelvo? Es la pregunta. Porque venía acá. Está muy lindo. Pero. ¿Cómo regreso? Estamos en otra dimensión. Porque no hay. Estoy escuchando puertas que se abren. Esto me da miedito. Me da miedito. A ver. Vamos por acá. ¿Esto qué es? No sé qué es. Pero no se puede romper. Debe ser Verrock. Uh. A ver. A ver. A ver. ¿Me la mandé? A ver. Tengo que ver la forma de regresar también. ¿No? Porque está muy lindo el lugar. Pero me gustaría saber cómo regreso. A ver. Vamos por acá. Ok. Uh. Uh. Bueno. Viene bien. Rompemos esto. ¿Eh? Hay como. Lag. ¿Por qué hay tanto lag? A ver. A ver. Capaz que es. Yo le había subido el renderizado. Ahí está. A ver si ahora me baja un poquito el lag. Agarramos todo esto. Ahí está. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Venimos acá. Agarramos todo esto. La cosa es volver. No me importa encontrar 3 millones de cosas si no puedo volver. Eh. Veremos. Veremos cómo regresamos. Sacamos todo esto. Mientras tanto me llevo todo. No voy a hacer. No me voy a dejar nada. Eh. El oro me sirve un montón. Estamos en una nueva dimensión. A ver. Escucho enemigos. Uh. Bueno. Muerta. Ok. ¿Qué es eso? Estoy con el inventario full. A ver. Vamos a guardar cosas. La verdad hasta yo mismo estoy sorprendido. ¿Eh? Guardamos todo. Guardamos todo. Guardamos esto. Guardamos esto. Y el diamante. ¿Esto qué es? Cristales de prismarina. Ok. Ok. Porque nunca matamos al enemigo este. Así que no. No me había dado cuenta. Nos puede servir de decoración. Así que lo llevamos. Eh. La cosa es poder volver. Estoy preocupado por eso. Nomás. Acá no hay nada. ¿Eh? No. Esto. Ok. Es muy raro esto, ¿no? ¿Acá hay algo? No. Eh. Me llevo esto. Ok. A ver. ¿Qué más hay en este lugar? Bueno. Vías. Siempre vienen bien las vías. Todavía no hicimos nada con vías, ¿no? No. Todavía no hicimos nada. No llevamos esto. Ahí está. De última vez las tiramos y si no las necesitamos después. Vamos a seguir mirando el lugar. Es medio raro el lugar. Eso seguro. ¿Venimos por acá? Hay brujas. Cerca de acá hay brujas. Eh. Ok. Sacamos esto. Uh. ¿Dónde, dónde, 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 dónde está? ¿Dónde están? Brujas. ¿Dónde están? Acá está. Guarda, me mata. Ok. No, 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 no. Nos vamos para acá. Comemos. No, que me matan. Comemos. Ok, ya se me va el veneno. ¿Se me fue? Sí. Igual me está lastimando algo. A ver. Salimos y volvemos a entrar. Me está lastimando el bug ese cada vez que me agarra un vampirito de esos. A ver, volvemos a entrar. Estoy muy preocupado por salir de acá. ¿Cómo saldré de ahí? No tengo idea. Mira, ahí está cargando el mundo. Ajá. Ajá. Vamos. Uh. Ahí estamos. Ok. ¿Qué tengo? Lentitud por 56 segundos. Acá no veo nada importante. Guarda, guarda, guarda. Ok. Acá no había más nada, ¿no? Vamos a mirar un poquito más. Acá ¿qué hay? Uh. Yo estoy más perdido que... ¿Qué hay acá adentro? No hay nada. ¿Qué hay acá? Guarda, guarda, guarda. Que vengan. Listo. A ver, venimos por acá. Vamos a investigar un poquito más. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no puedo caminar? ¿Qué tengo? Ya no tengo nada. Ahí está. ¿Comemos? Es que no sé qué me puede aparecer acá. Por eso estoy yendo lento. No tengo idea. Vamos a meternos por acá. Uh. Guarda. A ver. Muerto. Sacamos esto. Ahí está. No. Enana asquerosa. Es complicada, ¿eh? Vamos. Muerta. ¿Eh? Muerto. ¿Me dieron lentitud de vuelta? A ver, a ver, a ver. Había venido por acá. Acá no hay nada. Yo estoy más perdido que... Nos metemos por acá. Necesitaría más antorchas, ¿eh? Venimos por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh... Guada. Guarda. Listo. Ok. ¿Qué hay acá? Cofre con nada. Ok. Parece una mini casa, ¿no? Salimos por acá. Esto es como que ya lo vi. Acá hay una subida. Eh... Esto me hace recordar a... A la parte del dragón, ¿no? Bajamos. Vamos a investigar un poquito. Pero la verdad es no... Uh... Guarda. Vení, vení, vení. Uh... ¿Qué está pasando acá? A ver. ¿Qué está pasando acá? Guarda. Guarda. Ahí estamos. Sacamos esto, que no sé qué es. Ni sé para qué sirve, ¿eh? Vamos. Y... Sacamos esto. Vamos. A ver, ¿qué es esto? Ametista. Tenemos algo de ametista en casa. Pero no sé para qué sirve todavía. Sacamos esto. Ahí está. Ahí estamos. Un poquito más. Ametista, ametista, ametista. Me llevo ametista. ¿Podemos ir a los waypoints? No, ¿no? Claro, porque estamos en otra dimensión. Y ese es un problemazo. Venimos por acá. ¿Aca qué hay? Otro lugar de estos. Yo creo que es como un laberinto. Y deberíamos encontrar la salida. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí está. Acá no hay nada. Venimos por acá. A ver si están tapando la entrada. Sí. Ok, ahí es el único lugar. Vamos por acá. Cultivos. Guarda, guarda. Guarda. Una muerta. Dos muertas. Y había otra más. Vamos. Bueno. A ver. ¿Dónde estamos? Yo estoy más perdido que... Venimos por acá. ¿Aca hay algo? Nada. Es que estamos complicados, ¿eh? Realmente complicados porque no encuentro la salida de esto. Y ya está bastante lindo. O sea, ya lo vimos. A ver, a ver. Antorchas. No tenemos más antorchas. Ok, sigamos como podamos. Y vamos viendo. Comemos. Comemos, dije. A ver, a buscar. A buscar la salida. A buscar la salida. A buscar la salida. Como se pueda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por acá. ¿Qué me pasa? Ok. Esto es lo mismo de siempre. Uh, diamantes. Sí, la cosa es... No me importa que haya 10.000 diamantes si no me los puedo llevar a casa. Ok, 28 niveles de experiencia. De paso hacemos niveles de experiencia. Vamos. ¿Este es el pico? Sí. No sé por qué pica tan despacito. Vamos. 29 niveles de experiencia. Necesito una mesa de encantamiento, ¿no? Ahí está. 30. Nivel 30 de experiencia. Agarramos todo esto. 40 más 64. Estaría bueno irnos de acá, ¿no? Sí. Acá no hay nada. Ahí escuché una bruja. A ver, a ver, a ver, a ver. De alguna forma tenemos que escapar de acá. Vamos por acá. Ahí ya vinimos, ¿no? Es que yo estoy más perdido que... A ver, necesitamos encontrar la salida. A ver, venimos por acá. Antorcha, necesito. Antorcha, antorcha. Antorcha, antorcha. Eh, ok. A ver. Supuestamente. Vamos a ser inteligente. Supuestamente si picamos acá... No me deja. Ahí ve el roco. Ok. O sea, no podemos pasar de lugar a lugar. Ok, 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 ok. Bueno. A ver. ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? Ese está muy bonito. Muy hermoso. Sí. Pero hay que salir de acá. Buscar la forma. Guarda, guarda. Bueno, acá tenemos cultivos que podemos sobrevivir. Comida. Así que me lo voy a llevar por si... No sé, por si necesitamos comer. Porque ya me veo que ni las papas que trajimos nos va a alcanzar. Salimos acá. Ahí vi, me pareció. A ver. No, me pareció. Me pareció ver un... Un spawn de arañas. No, no. No sé, yo ya estoy loco. Vámonos por acá. Bueno, tenemos esto. A ver. A ver, seamos inteligentes. Guardemos acá... Cosas. Tenemos 33 antorchas. Bien. Guardemos los diamantes. Tenemos antorchas. Lo que necesitamos ahora es madera. Madera más carbón, antorchas. O sea, agarramos madera. Si encontramos alguna mena de carbón, la picamos y tenemos antorchas. Para ir cubriendo las zonas donde ya estuvimos para buscar la salida. Porque si no, no tengo idea. Ahí agarramos toda la maderita y nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Tenemos antorchas. Vamos a ir poniendo una antorcha en lugares donde... Donde ya estuvimos. Acá habrá... Sí. A ver. Acá ya estuvimos. Ok. Esto... Me sirve, pero no tanto. Ok. Ven. Acá el costado sigue. Pero... No sé cómo pasar ahí. A ver. Habrá un agujero, una puerta acá abajo. ¿Qué es esto? ¿Esto es arena? Desaparece. Si lo sacamos con esto... No, no. Desaparece. No sé qué es. Pero acá no hay puerta, no hay nada. A ver. No. Ok. Estamos más perdidos que los perdidos. Así que vamos a ver... A ver si encontramos... Algún lugar que no hayamos visto. Yo me veo complicadísimo acá, eh. ¿Esto qué es? No. Este es el Verroc. Ok. Espero que esto esté bien hecho y haya salida. Lo único que pido, eh. Acá está cerrado. Del otro lado. Está cerrado. Pasamos por acá. Esto me llama la atención. ¿No habrá una salida acá? Si nos metemos... A ver. Un segundo. Nos metemos acá. Nada, ¿no? Ok, 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 ok. A ver. ¿Por dónde podemos ir? Esto está cerrado. Cerrado. Ok. Por acá ya está todo cerrado. Es la única opción venir por acá. Ok. Esta parte como que la clausuramos. Vamos a... A clausurarla. Y venimos por acá. A ver. ¿Qué hay acá? Acá hay... Pasto. Acá hay esto. Acá hay un enano. Venía enano. Uh. Guarda. Sí que aguanta el enano. Venimos por acá. No hay nada, no hay nada. ¿Y esto? Uh. Muerto. Muerto. Ponemos luz. Nada, nada, nada. Acá el único lugar. ¿Esto qué es? Sacamos esto. No sé qué es. Eh... Silver ore. Ok. Necesitamos hierro también. Por eso quería ir a picar hoy. Pero bueno, no pasa nada. Sacamos el hierro. Si me escuchan un poco cansado es que estoy en plena mudanza. ¿Sí? O sea, la verdad, estoy destrozado de la mudanza. Pero bueno, tengo que mudarme sí o sí. Eh... Me voy para México al final. Estoy haciendo todos los... Los trámites y demás para irme a México. Ahí. Sacamos esto. Ahí estamos. Vamos. Ok. Escuché algo. Venimos por acá. Como odio las arañas. Y acá hay un montón de arañas. Venimos por acá. A ver, quiero ver si acá hay... ¿Qué se puede pasar? Sí. Ok. Ok, 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 ok. Vamos. Vamos. ¿Qué tengo? Lentitud. Ok. ¿Qué más hay por acá? ¿Acá habrá un pasadizo o algo? No, no. Ok. Y acá llegamos al final. Volvamos para el otro lado. Acá no hay salida. Allá tampoco. Acá no hay salida. Acá está eso. Y acá está esto. Ok. A ver. ¿Qué más me queda por averiguar? Este lugar... ¡Ah! Esperá. ¿Qué te pasa, gatito? ¡Uh! Esperá, esperá, esperá. Loco de porquería. Ok. Comemos. Un Enderman. Un Enderman. A ver. Vení Enderman. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Creo que fue lo peor que hice porque andaba a encontrar donde estábamos antes. Eh... Acá. A ver. Esta es la parte del medio, parece, ¿no? Ahí. Encino está con uno chiquito. Esperá, 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 loco de porquería. ¿Dónde se fue? Sacamos esto. Once. Ok. Vamos por acá. Vamos por acá. A ver esto. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Nos vamos por acá. Algo me dio lentitud. ¡Guarda! ¿Estoy mal o acá había uno? No, no. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está. ¿Eh? A ver. ¿Eh? No, yo me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. ¿Eh? Qué mala persona. Quedate quieto. Bueno, ya fue. Dejémoslo. Si viene, lo matamos. Eh... A ver. A ver. ¿Por dónde estamos? Necesito salir de acá. Y... Vos no me molestes. Venimos por acá. Necesitamos... Urgente... Uh. ¿Eh? ¿Qué es esto? Acá está. Acá está. Por favor. A ver. ¿Cómo hago esto? Sacamos esto. Ponemos esto por acá. Nos vamos. Decime que vamos de vuelta a la ciudad. Me muero. Me muero. Me muero. Y... Waypoints. Casa. Teleport. Uh. Por favor. Maldita dimensión. A ver. A ver. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. Tenemos ametis. ¿Qué para qué sirve? No tengo idea. Tenemos oro. Tenemos... Mochilas. Que ahora vamos a ver qué tocan las mochilas. A ver. ¡Oh! Pescado. Un disco. No sé. Y un pico. Ok. Vamos guardando acá. Todas las cosas. Qué difícil dimensión. Ya tenía miedo de no saber volver. O sea. Al horno. Ahí está. Y en la mochila... Nos llevamos cositas, ¿eh? Nos llevamos cositas. 43, 63 diamantes. Esto quiero ver qué es. El ash. A ver. Ash. 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 Acá está. Sirve para hacer compost. Fertilizer. Bituminus pit. Que no sé qué es. Y luam. Parece que es más que nada para cultivos, ¿no? Me parece. Vamos a guardar acá... ¿Sí? Guardamos dinosaurios. Guardamos... Guardamos... Todo esto. Por ahí podría haber agarrado más cosas. Sí. Pero me tenía preocupado el no saber salir de ahí. Sacamos todo esto. Ahí está. Todo esto también. Uf. Cantidad de cosas, ¿no? Y lo guardamos acá. Vamos. Yo voy a tener que ordenar esto. Me voy a volver loco ordenando esto. Ahí está. Creo que ya está todo, ¿no? A ver. No. Quedan algunas cositas más. Sacamos esto. Y... Lo guardamos. Acá ya está completo. Acá. Guardamos esto. Y... Terminamos. Uf. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesitamos arreglar todo. Ahí está. Y ponemos sangrecita acá. Bueno. Por lo menos también juntamos sangrecita. Que eso está bien. Agarramos la sangrecita. La ponemos por acá. Y más sangrecita acá. ¿Ya está todo reparado? Genial. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. La verdad. La verdad. Fue raro. Fue muy raro. Una dimensión muy muy rara. No saqué ni miniatura ya. O sí. No me acuerdo. Creo que no. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¿De qué? De Krapalán. Chau, chau. 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 Chau.